Wow Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, nació en Mendoza, Argentina, el 25 de agosto de 1960. Fue un músico, cantante y compositor. Fue reconocido principalmente como el líder y cantante de la banda de rock Los Enanitos Verdes. En el año 1986 toca en Badía y Compañía frente a 300 jóvenes. Estas presentaciones le permitirían hacer a la banda conocida en Buenos Aires, lo que le serviría de plataforma para alcanzar una gran popularidad en Latinoamérica. Cantero estuvo internado desde el lunes 5 de septiembre del 2022 por problemas renales. Fue operado ese mismo día al extirparse un riñón y parte del vaso. Falleció a los 62 años el 8 de septiembre del 2022 por complicaciones con el único riñón que le quedaba. Nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós.